¿Tu empresa pertenece al sector de la hostelería? ¿La sostenibilidad forma parte de tu estrategia? Los datos indican que 7 de cada 10 consumidores deciden su compra en función de si el producto es más ecológico o no. Aquellas empresas que integren lo sostenible en su modelo de negocio se están posicionando para el futuro que viene. Claramente van a ser empresas ganadoras. Hoy analizamos con César González y Antonio Lence, CEO de Viena Capellanes, qué oportunidades tiene esta empresa en el territorio de la sostenibilidad. César, en el área de la sostenibilidad me gustaría que le pudieras hacer todas las preguntas que te pareciera, Antonio, así que... ¿Qué cabida tiene la sostenibilidad en los planes estratégicos de Viena Capellanes? Pues tiene una enorme cabida y es algo con lo que estamos muy concienciados. Ya llevamos tiempo que estamos introduciendo envases de cartón y el PLA que también es fundamental para retirar plásticos, para reducir ese impacto y que sean productos mucho más ecológicos. ¿Y vuestro personal? ¿La estáis sensibilizando de alguna manera para todo el tema de la sostenibilidad? Nuestro personal es nuestro mayor tesoro y con este tipo de cosas son los primeros que se conciencia y los primeros que se lo cuentan a los clientes y que difunden esas cosas que estamos haciendo. ¿Habéis pensado incluir en vuestro catálogo o tenéis productos ecológicos? Hace muy poco nos hemos adherido a un pacto para el consumo de pollo y huevos que no estén sometidos a granjas de las de consumo intensivo y la verdad es que eso también es importante porque la gente cada vez valora más ese tipo de cosas. ¿En relación con vuestros proveedores tenéis conversaciones de este tipo con ellos que incluyen la sostenibilidad? Sí, nuestro departamento de compras valora especialmente ese tipo de cosas y las empresas con las que trabajamos, prácticamente todas, pues cada vez están más comprometidas también y cada vez se da más importancia al cuidado del medio ambiente. ¿Tenéis para hacer los repartos flota propia? Nuestros vehículos intentamos que sean mixtos, híbridos con gas para que resulten también más ecológicos y los cambios en flota lo tenemos en cuenta eso. Y luego las flotas con quienes trabajamos para repartos de los de última milla pues cada vez también más son plataformas que tienen motos eléctricas, bicicletas y que también le damos importancia porque al final la mayor contaminación está dentro de las ciudades que es nuestro absoluto modus de vida. Sí, ahí hay un recorrido tremendo en el mundo de reducción de emisiones a través de la movilidad eléctrica. Sostenibilidad no solo es el mundo verde, para BBVA es muy relevante el otro vector que es la inclusión financiera. Todo el mundo relacionado con lo social. Tengo entendido que históricamente estáis llevando medidas a cabo en este sentido. La verdad es que Viena Capellones es una empresa muy comprometida desde hace mucho tiempo. Nosotros llevamos 12 años colaborando a través del Banco de Alimentos con comedores sociales para la donación de excedentes de producto que se aprovecha y dentro de la labor social este año de pandemia lo que hicimos fue ponernos a ayudar desde el primer momento y la verdad es que en aquellas medidas fueron muy gratificantes y estuvimos ayudando en comedores sociales cuando se abrió porque teníamos un excedente producto enorme que había que darle salida y que mejor que por esas vías que en esos momentos además tenían graves problemas de suministro. También pusimos un food bus enorme en IFEMA para cuidar a nuestros sanitarios y la verdad es que eso nos ha dado mucha energía y sobre todo nos permitió no estar parados como le ha pasado a mucha gente y que luego te cuesta mucho más arrancar. O sea, eso nos mantuvo activos. ¿Crees que podrías tener ya conclusiones con esta conversación que has tenido con Antonio y todo lo que nos ha aportado? Yo creo que Viena Capellanes es un claro ejemplo de una empresa orientada a la sostenibilidad. Creo que la parte de rentabilidad, de ganar competitividad, de ser más resilientes lo tienen y bajo mi punto de vista dado que sus clientes valoran y exigen productos éticos y compañías éticas esa comunicación, esa política de mayor comunicación de todo lo que están haciendo creo que podría ayudarles de cara a sus clientes. Y Antonio, ¿qué te llevas entonces de todo lo que nos está concluyendo Cesar y de esta conversación? Me llevo la enorme alegría de saber que vamos por el buen camino y ese consejo estupendo de que lo comuniquemos mejor porque es verdad que los clientes lo agradecen. El papel de BBVA en el sector de la hostelería en un primer lugar empezaría con la concienciación, estar cerca de nuestros clientes y aproximarles que la sostenibilidad no es algo caro. Al contrario, la sostenibilidad es algo rentable y es algo inteligente porque los consumidores así lo están exigiendo. Y en segundo término, asesorarles y ofrecerles soluciones de financiación para que puedan llevar a cabo todo este tipo de medidas que tantas ventajas les van a suponer. La oportunidad es enorme, pero a veces no es fácil de ver. En BBVA Compartiendo Conocimiento queremos ayudar a mostrarla. Entre todos podemos crear un mundo mejor, un mundo más verde y justo. En BBVA Compartiendo Conocimiento 5 Los crímenes 5 3 5